El equipo de investigación Última Frontera Es el capítulo tercero del psiquiátrico de Chester En una de ellas utilizamos por primera vez los detectores de movimiento En este caso lo utilizamos en la habitación acolchada Que era la zona donde se supone que había un poquito más de actividad por lo que escuchamos y por lo que vivimos en aquel momento Y nos sonaron unas dos o tres veces y parece ser que hubo resultados en aquella experiencia Por otro lado tuvimos algunas incursiones, algunas psicofonías durante toda la investigación Y sobre todo un hecho curioso que hasta el momento no habíamos registrado con claridad Que fueron pasos que en las grabaciones de la cámara de vídeo podréis ver En las que se oyen varios pasos tanto al principio de la grabación de la experiencia como al final de la experiencia Ahora me gustaría hablar de las experiencias en solitario por un lado de Mima y por otro lado de Marci En primer lugar con la experiencia en solitario de Mima Que aunque en las dos experiencias no tuvimos unos resultados relevantes Pero en especial en la de Mima primero le escuchó algo de ruido alrededor de lo suyo Pero creo que en un momento más ácido fue la registrada en la psicofonía final Cuando nosotros nos estábamos acercando a la habitación acolchada Y él comentaba que nos estábamos acercando En ese momento hay una psicofonía muy clara Creo que de las primas claras que hemos obtenido hasta el momento Al menos en estos tres últimos capítulos La cormodilla, la casa de Figuels y el psiquiátrico en este caso Más adelante hacemos una experiencia en solitario de Marci Y en esta experiencia en solitario lo que recalcaría serían los golpecitos Aunque tenemos algunas otras incursiones Lo que recalcaría serían los golpecitos Sobre todo uno de ellos en que se escucha un fuerte golpe En lo que parece ser la zona del pasillo lateral que daba acceso a la habitación acolchada Ese golpe no lo escuchamos nadie Nosotros estamos fuera de la base Pero al estar tan hueco lo tendríamos que haber escuchado por el golpe Y Marci ni siquiera se inmuta sobre ello Él está mirando sus cosas, no sé si es el móvil o la grabadora Y se oye el fuerte golpe Aparte de otras muchas incursiones que se escuchan durante la grabación En las dos experiencias en solitario Por otro lado comentaros que obtuvimos muchas psicofonías Muchas psicofonías en la cámara de vídeo Ya veréis que hay algunas psicofonías que no están todas Además tenemos otras muchas en la grabadora digital Estas psicofonías o incursiones las iremos añadiendo más adelante Porque es un trabajo muy labrioso De muchas horas De omitir ruido, etc. Pero ya sabéis que hay algunas que son bastante interesantes De todas maneras os quería comentar Que os agradeceríamos mucho Que hubiera comentarios Por suscribirse al canal Y que colaboraras con nosotros Porque al fin y al cabo somos bastante amateuros No tenemos prácticamente dinero No tenemos patrocinadores No hacemos nada Por lo cual nos nutriremos de vosotros Sobre todo de vosotros Daros nuestro agradecimiento por seguirnos Muchísimas gracias a los que no seguís A los que no seguís bienvenidos Y sobre todo, sobre todo no os perdáis en el próximo capítulo Ya que cada vez vamos a más en cada uno de los capítulos En este caso será el capítulo número 4 En el Marmellar Y nos defraudaremos O intentaremos no defraudar Muchas gracias